Para acabar con esto... Toda la semana, cada vez que nos reunimos, hacemos el diagnóstico, el balance de lo que está sucediendo y por supuesto que se implementan operativos de acción inmediata. ¿Dónde? Decimos, a ver, en esta semana hubo un incremento de los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales en la glorieta de Puerto Marqués, entonces hay que reforzar y hay que tender ahí, sobre todo para que este duelo, este choque, esta guerra entre grupos delincuenciales sobre todo no afecte al turismo y no afecte a la sociedad. Lo otro es más complejo, es decir, actúan desde la clandestinidad y ha habido detenciones significativas y ha habido decomisos significativos y el combate que el ejército realiza en el estado de Guerrero en la campaña contra enervantes es altamente significativo. O sea, yo les he dado la información a ustedes con relación al semestre antepasado de 52 mil plantillos de amapola destruidos. En lo que va de este semestre, alrededor de 30 mil plantillos destruidos. Quiere decir que se ha incrementado la siembra, pero se ha incrementado también la campaña. El tema de los consiguos de los 13 mil o millones de pesos que refiere, ¿en qué condiciones finalmente dejará la siguiente publicación? ¿Habrá avances? Ahí quiero aclarar algunas cifras. A veces nos confundimos. Para evitar esa confusión, el estado de Guerrero es uno de los estados de la República que menos deuda pública tiene, es decir, deuda que se contrata frente a instituciones bancarias. Son 3 mil millones de pesos. Esa es la deuda del estado de Guerrero frente a instituciones bancarias. Nosotros le hemos disminuido. Y para octubre vamos a tener de esos 3 mil millones un disminuido a partir del gobierno de un año de Rogelio Ortega. Otro rubro es el déficit financiero del estado de Guerrero. Y el déficit financiero son 13 mil millones de pesos. Ese es otro rubro. Es laudos que se adeudan de... Ahora, no se vaya a pensar que esos 13 mil millones de pesos es un adeudo que deja Rogelio Ortega. No, es un acumulado durante muchos años. No haber entregado recursos a terceros institucionales, a terceros no institucionales, laudos pasivos a proveedores y contratistas. Ese es un acumulado. 13 mil millones de pesos. Y luego, saldos históricos. Teníamos el problema de más de 12 mil plazas sin derecho presupuestal que no reconocía la federación. Nosotros pagamos esa nómina enero, febrero y marzo. Eso nos significó alrededor de un poquito más de 550 millones de pesos. Esa es la parte que nosotros solicitamos a la Secretaría de Hacienda para que no sea devuelta. No, no, no se nos ha devuelto. Y luego, pero se resolvió un problema histórico. La federación se llevó alrededor de 8 mil plazas que antes no estaban reconocidas, se resolvió. El Estado de Guerrero asume el pago de sus plazas. Entonces, el problema del magisterio con esto se resolvió. Nosotros hubiésemos querido que la federación absorbiera las más de 12 mil, pero ya con 8 mil y un poquito, ayuda, mitiga. Tenemos otro boquete. Alrededor de 5 mil plazas en salud sin techo presupuestal. No vayan a pensar que esas plazas son en el gobierno de un año de Rogelio Ortega. Son un acumulado durante años. Pero también ha habido denuncias ahí de salarios privilegiados, le llaman. No, no, yo creo que nosotros debemos de manejarnos con absoluta transparencia, abiertos a todas las observaciones, a todas las críticas, y abiertos siempre a corregir. Por ejemplo, esto es una absoluta mentira, de que Pino gane esa cantidad de dinero que se le atribuye. Los salarios están estipulados por el Congreso local. El Congreso local le autorizó al gobernador del Estado de Guerrero ganar 164 mil pesos mensuales. Por supuesto, para mí, en una situación de pobreza como la que tiene Guerrero, no lo acepté. Le pedí al secretario de Finanzas que a mí me asignara el mismo salario que gano como profesor universitario. Pero ahora ya, a partir de junio, con la crisis, le pedí que me redujera aún más mi salario. Yo gano 40 mil pesos mensuales. Soy el gobernador de este país que menos gana. Y creo que ese debiera de ser el salario que debiera de ganar un gobernador en el Estado de Guerrero. ¿Usted conocía también de su gabinete, de los funcionarios de gabinete? También, también. El buen juez, por su casa, empieza. Yo le pedí a quienes se incorporaron conmigo para trabajar especialmente el tema de la gobernabilidad y que se incorporaron a la nómina de la Secretaría Privada, de la Secretaría Particular y como asesores del gobernador para que a partir de junio ellos solicitaran y presentaran su renuncia de manera que fuéramos ya aligerando. La carga de la nómina se instruyó para que eso sea en todas las dependencias, pero empezando por la del gobernador. Y yo estoy comprometido a no entregar un solo trabajador de confianza de los que se contrataron por mí y debiera de ser por los que se contrató por el gobierno del licenciado Ángel Aguirre al nuevo gobierno. Le vamos a dejar una nómina ligera solamente con el personal de base. ¿Cuántas renuncias de gabinete? Bueno, no tengo el dato preciso, pero el corte fue general. General. O sea, a todos, a todos los que yo contraté. ¿Hace poco tiempo de que concluya su ministro? Quiero conocer que hay una videograbación que al parecer desapareció.